Estos son los accidentes más costosos de la historia. El derrame de petróleo del Prestige. Con 12.000 millones de dólares. El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige llevaba 77.000 toneladas de diésel cuando uno de sus 12 tanques explotó durante una tormenta en Galicia, España. Temiendo que el barco se hundiera, el capitán pidió ayuda a los trabajadores de rescate españoles, esperando llevar la nave a puerto. Sin embargo, la presión de las autoridades locales obligó al capitán a dirigir el barco lejos de la costa. El capitán trató de obtener ayuda de las autoridades francesas y portuguesas, pero ellos también ordenaron que el barco se mantuviera alejado de sus costas. La tormenta finalmente le cobró al petrolero su osadía de permanecer en mar abierto, como resultado se dio a la división del tanque por la mitad y la liberación de 20 millones de galones de petróleo en el mar. De acuerdo con un informe de la Junta Economista de Pontevedra, la limpieza total tuvo un costo de 12 mil millones de dólares.